Hola. Hola. ¿Qué es esto? ¿Es como un payaso? Yes. Oh, como un clown. ¿Y qué estás haciendo? Wow. A ver. Oh, ok. Para que balancee. Yay. ¿Está balanceándose? Oh, entonces ponle más de este lado. Ponle más de este lado. Para que no se te caiga. Yes. Así. Yeah. Pero faltan más partecitas, ¿no? Oh, ese clown. Ese payaso. 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 ¿Qué color son los zapatos del payaso? Green. Green. ¿En español? Sí. ¿En español qué color son? Verde. Los zapatos son verdes. De color verde. ¿Qué color es ese? Ese color es amarillo. Yellow. Yellow. Pero en español amarillo. Oh, sí. Mucho amarillo. Mucho amarillo. Oh, en la cabeza. Oh, so funny. Muy chistoso, ¿verdad? Aquí. Oh, ahí también. No, ahí se cae. Sí. Oh, ok. Oh, oh. Se cae. Oh, oh. Oh, oh. It's ok. Se cayeron. Se cayeron. Uy. No se cae. No, no se cae. No, no se cae. Oh, oh. Casi se cae. Oh. No se cae. Porque está perfectamente balanceado. Mira, tiene aquí uno verde, uno verde, uno azul, uno verde, uno amarillo. Sí. Sí. Ajá. 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 ¿Qué color es la cachuchita? ¿Qué color es? Blue. Blue. ¿En español? Azul. 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 Ese, ¿cómo es ese? Ajá. ¿Cómo es ese? ¿Y este qué color es? Green. Green. Pero gordo en español, William. Ese es green. En español es verde. ¿Verde? Ya, ahí es verde. Sí, sí, sí. Look. Where's going? Oh. Oh. Perfecto Wow, perfecto Perfecto, William Mami Mami ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? El red ¿Dónde está? Oh, rojo Sí, son los botones rojos, ¿verdad? ¿No amarillo? ¿No? ¿No amarillo? Aquí Ok, cámbialo, pues cámbial de color Se están cayendo todos Ok, mami, por favor ¿Me das las piezas que se me cayeron al piso? Ok Wow, 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 wow Wow, wow Oh, yeah Oh, yeah ¿Qué pasó? Lo cachaste, lo agarraste antes de que se cayera el piso Arriba Ajá, arriba A ver Sí, qué bonito También lo miro de este lado, gordo Es lo mismo, mira Volteame el payasito Es el mismo payasito, ¿ves? Es igual, igual Atrás y adelante Adelante y atrás Es lo mismo One, two, three, four, five, six En español, en español Uno Uno Dos Tres Tres Cinco Cinco Uh-huh Cinco 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 Yes Yes, sí Ok Más Más A ver, ¿de qué más? ¿Cómo más lo vas a poner? Oh, ok Los está quitando el William Me lo está poniendo aquí al ladito ¿Verdad, William? ¿Cuántas piezas son? A ver, cuenta No ¿Sí cuentas? One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Contaste de más Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Contó William ¿No? Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Dance party Dance party Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Dance party Ok ¿Qué más vas a hacer ahora? Oh Green Verde Amarillo Amarillo Azul Verde Otro verde Otro verde Otro verde Y otro verde Muchos verdes Yes Y tres Sí, tres Tres verdes, ¿verdad? Cuatro No, yo nada más miro tres verdes Este A ver Oh, ok Los está poniendo en orden Así Ok Cinco 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 Verano Veraniega ¿Este? Para irte a la alberca, ¿no? Al agua Oh, yeah Sí, es el shark De tiburón Yes De shark Yes Un tiburón Yes Sí Tiburón Oh, así Oh, así ¿Se asustan? ¿Tú te asustas? Ay, ay, ay Ay, con muchos dientes Yes Oh, sí Tiene muchos dientes No, yo no me quiero encontrar con un tiburón ¿Tú? No No No, yo tampoco ¿Por qué? ¿Sí? Ay, no, yo no quiero Yo no quiero encontrarme con un tiburón Está scary Asustoso No 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 scary No scary Ok They're big Or mommy Oh, sí Grandes como mommy ¿Mommy está grande? Yes ¿Y papi está grande? Yes ¿Y Abby está grande? Yes ¿Y Annette está grande? Yes ¿Y Arlene está grande? Yes ¿Y William? ¿También está grande, William? Sí, William está grande Yes Yes Ok 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 Ya Ok, ya terminaste de jugar Ok Ok, ¿ahora qué más vas a hacer? Uy Oh Igual, casi Igual, el color Diferente tono de verde Diferente tono de verde Pero es igual que tu camiseta Sí ¿Sí? ¿Es igual que tu camisa? Yes Sí Ok 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 Sí Más 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 Ok A ver, déjame ver ese payasito Sí Vamos a ponerlo así Aquí costará el payasito Wow Tiene unos zapatos grandes Tiene botoncitos Estas son las manos Y su cachuchita Y su pelo rojo La nariz roja A ver, vamos a ver El otro lado Sí Otro lado Aquí Uh, tiene un moñito En la camisa ¿Dónde está el moñito En la camisa? En la camisa Sí, pero aquí está el moñito Mira, este Ese es el moñito Sí ¿Y los botoncitos? Esos son los botoncitos Ok ¿Ya? Ok Ok, ¿quiere jugar más? Mami Sí Mami's turn Mami's turn Oh, dice William Que es mi turno Ok A ver Mami Uy Uy, se cayó Mami Aquí, yo lo agarré Ok A ver Yo quiero el verde En la cabeza Yo quiero el amarillo El verde Yo quiero aquí en la mano Con el otro verde Para que se balanceen igualitos Porque son igual de peso Y luego quiero este azul Aquí En el zapato Sí, en el zapato Ese Oh, no ¡Ay! ¡Uy, se cayó! Sí A ver Hay que agarrarlos No, es ok Ok Entonces vamos a poner este verde Verde Aquí arriba en la cabeza Ok Y luego Mami quiere poner este otro verde En la mano Y luego otro verde Igual Igual del mismo tamaño verde Para que se balancee En la otra mano Uy En la otra mano Y luego Mami quiere poner el amarillo En una patita Y luego el azul Este azul En la otra patita ¡Yay! Ya está ¡Wow! ¡Wow! Ok Ok Mami, otra vez No, ahora William Wait Oh Ahora William Ahora William A ver A ver ¿Qué tal si los pones paraditos aquí? ¿No los puedes poner parados? ¿Así? ¿Así? ¿Y no se puede poner otro parado? Uy, ok Ponle Ajá Así ¡Uy! Se mueve mucho Ese acostado Ponle parado aquí arriba otro ¿No le puedes poner arriba otro? ¿No? Ok Oh Oh, se mueve Está muy acostativo el William Está muy serio ¿Verdad, William? Voy arriba Ese arriba, dice William ¡Uy! 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 Otra vez ¿Ese sí? Otra vez ¿Ese arriba? ¿Sí? ¿Qué pasó? No, no Nadie viene Nadie viene Nadie viene Oh Uy Oh Acostado también Bien, ok ¡Aww! ¿Así? Yeah Yeah Good job Uh-huh Dance party Uh-huh Dance party ¿No? Ok Ya acabamos pues Ahora dime Bye 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 Ok Bye amigos Más Ok, quieren más Baby Baby shark Baby shark Ya no te gusta esta canción No, ya no le gusta la canción ¿Sí? A ver, pues cántala Baby No puede Sí, sí puedes ¿No puede? Sí 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 puedes ¿Ya no le quieres cantar? Baby Baby shark Baby shark Baby shark Baby shark ¿Qué sigue? Mami shark Mami shark Mami shark Mami shark Daddy shark Daddy shark Daddy shark Daddy shark Grandma Grandma shark Grandma Grandma, huh Grandma shark Grandma shark Grandma shark Grandma shark Ora, ¿quién? Grandpa Ok, cántalo tú That's gonna be a porn Gabba Chirin Gabba Chirin 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 Wah Yeah Oh yeah Oh yeah